El vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, se desplazó el lunes por la mañana al Ayuntamiento de Segorbe para presentar junto al alcalde Rafael Calvo el proyecto Andaban Provincia, por el cual el Club Villarrealense se ha marcado como objetivo en esta temporada promocionar el turismo en la provincia de Castellón, aunar esfuerzos y colaborar para impulsar la actividad económica y cultural de la provincia, uno de los motores básicos de la economía, difundiendo sus productos, eventos y destinos más representativos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para que nuestra provincia sea cada vez más grande, sea más próspera, que las cosas que hagamos sean efectivas, porque creo que tenemos muchísimo que ofrecer. Tras promocionar el turismo de nueve municipios, Castellón, Vinaró, Zonda, Peñíscola, Valdiusó, Burriana, Nules, Almazora, Villarreal, Iber y Carló, Andaban Provincia, se ha fijado como reto hacer lo mismo con Segorbe, que junto a Navajas, Altura y Castelnobo serán los grandes protagonistas en el partido de la Liga del próximo domingo 22 de febrero, frente al Eibar, el Madrigal, a las 7 de la tarde. Presentación en la que también estuvieron presentes la alcaldesa de Castelnobo, Teresa Gonzalvo, y el alcalde de Altura, Rafael Rubio, así como el concejal de Deportes, Francisco Tortajada, y la concejala de Turismo, Soledad Santa María. En primer lugar, se dio a conocer el vídeo promocional de los lugares más turísticos, tanto de Segorbe como de las localidades invitadas, Navajas, Altura y Castelnobo, que se emitirá en el descanso del partido ante los más de 20.000 asistentes. El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, comentó que el regalo de entradas por parte del Club Villarrealense ha tenido mucho éxito. Solo en Segorbe han sido más de 1.000 personas las que han solicitado, a fecha de hoy, entradas en los dos puntos de inscripción, oficina de turismo y piscina climatizada, las cuales aún se pueden solicitar hasta este jueves. Si a esto les añadimos los 200 que hay entre Altura y Castelnobo, estaríamos hablando de que a fecha de hoy son más de 1.200 personas las que ya han acreditado su solicitud para poder entrar a ver el partido que jugará el domingo el Villarreal contra el Eibar. Asimismo, Calvo destacó que la sociedad musical de Segorbe ha sido la que mayor número de gente ha movilizado. Acudirán la banda sinfónica, banda juvenil y escuela de educandos, por lo que serán más de 100 músicos los que participarán, ya que interpretarán algunas piezas en la previa y en el descanso del encuentro en el césped del Madrigal. Los clubes deportivos, fútbol, futbol sala y baloncesto también se han implicado en este evento, así como los tres colegios Segorvinos, Pintor Camarón, Milagrosa y Seminario, Peñas Taurinas y gente de forma particular que tampoco quieren perderse esta cita. Hay que agradecer de una forma especial al Consejo Municipal de Deportes, que sabéis que recoge a todas las opciones deportivas, para que han hecho una excelente publicidad, la siguen haciendo, para que sea un éxito la presencia nuestra en este partido de fútbol. Y lógicamente también las Peñas Taurinas y luego a nivel particular, pues personas que también van a venir, van a acudir, pero que no van a acudir, digamos, con autobús, porque la entrada lleva implícita también el viaje y todo esto corre a cargo del club de fútbol Villarreal. De Segorve, según comentó Calvo, saldrán 15 autobuses, más dos de altura y Castelnuovo, ya que Navajas se incorpora a la expedición de Segorve. Solicité personalmente que fuera un equipo vasco, fundamentalmente por la tradición, por la posibilidad de conocimiento de nuestra tierra, cara a vacaciones, que no fuera un equipo fuera de otro lugar y que sea más difícil la afición, el que puedan venir aquí a visitarnos y también que sea un reclamo turístico. Por lo tanto, lo único que me queda decir es que muchísimas gracias, José Manuel, por haber pensado en nosotros, somos una tierra dentro de la provincia de Castellón que muchas veces nos quejamos de que estamos, o se nos ve de espaldas a Castellón, se mira más hacia el Sport y hacia el Maestrado que hacia el Alto Palancia y sí que es bueno que el equipo de primera división haga provincia, vercebre provincia y creo que vuestro proyecto va en esa línea. Espero que sea un éxito el domingo, que el Villarreal, sin ningún lugar de dudas, gane a Leibar, siga teniendo las aspiraciones europeas que todos deseamos que tenga y lógicamente que pasemos un día y disfrutemos un día de fútbol, de camaradería, de compañerismo y sobre todo que creemos a afición, que eso es lo que le hace falta también al Villarreal. Por su parte, el vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, comentó que era un poco la obligación del club de dar a conocer estos municipios a todo el mundo. Al mismo tiempo, deseo a las cuatro poblaciones invitadas se sientan a gusto, que pasen un día fenomenal, ayuden aplaudiendo al Villarreal y captar socios para la próxima temporada. Siempre no sé por qué razón, la zona de Alto Palancia parecía que era una isla que estaba aquí metida entre la carretera de Valencia-Zaragoza o de Castellón-Zaragoza, pero a la que no se le daba la importancia adecuada. Lo peor de las personas es cuando no conocemos las cosas. Yo creo que la zona es una pasada, tiene lugares interesantísimos que ver, tiene fiestas estupendas. Yo he tenido la suerte de pasar la noche vieja en Segorbe y hacer excursiones por todos los pueblos de alrededor y me lo he pasado muy bien. He venido a la entrada de los toros y me lo he pasado muy bien. He estado en altura comiendo y en Castelnuo comiendo y me lo he pasado muy bien. Y entonces esto era un poco la obligación del club de darlo a conocer a todo el mundo. Es decir, las entradas al vídeo, a las redes sociales por parte de gente de todo el mundo están alrededor de 100.000 personas las que entran en cada andavante. Es decir, 100.000 personas de las que casi todas no son de la provincia de Castellón. Son de otras ciudades, de otros países. Segorbe, Navajas, Altura y Castelnuo aprovecharán el duelo liguero para dar a conocer sus atractivos turísticos, gastronómicos, culturales y comerciales. Además, fuera del estadio, el Madrigal, se instalarán carpas en la que se repartirá material promocional y se realizará una degustación con productos típicos de las localidades castellonenses. En el descanso del partido se emitirá un spot en el vídeo marcador y durante toda la semana en la web del Villarreal.